Capítulo final Lugo se tomó muy en serio las recomendaciones del veterinario para que Bochy se sintiera mejor Al día siguiente, el ciego y el perro se trasladaron a la costa a la casa de un amigo de ambos para pasar un fin de semana en Villa Gesell Ah, esto es otra cosa, gracias por invitarme a tu casa Joaquín Ah, no es nada, espero que disfruten la playa Si, el Bochy se la pasa correteando por la arena, está chocha Él sí, los que no están tan felices son las personas que están en la playa ¿Por qué? Y por los pocos pelos que le quedan en el lomo, parece un perro sarnoso, no creo que nadie se le quiera acercar ¡No era, no era, perro sucio! Pucha, tenés razón, pero te juro que el Bochy no puede contagiar nada a nadie Yo lo único que sé es que la gente corre por la playa más cagada que en tiburón Mamá, a mí no me importa, no pienso tenerlo encerrado en mi casa, pobrecito, después del calvario que pasó Ah, de eso te quería hablar, ¿cómo sigue el perro con eso de su adicción? Mejor, pero no recuperado del todo, es muy complicado porque no es un humano, es un perro ¿Y cuál es la diferencia? Y que el Bochy tiene un olfato de la hostia, anoche me llevó arrastrándome de la correa hasta Cariló Donde había dos pibes fumándose un facito en el bosque, ¿viste? Uh, qué desastre No, el desastre fue los mordiscones que le pegó a los pibes hasta que soltaron el faso A uno le quedó la cara peor que un queso gruyérmela Vas a tener que hacer algo con el Bochy, Lugo Yo confío en que en un tiempito acá lo va a curar de todos sus problemas No creo, no creo ¿Por qué? Tu perro salió disparado para los médicos atrás de unos chicos con remeras de intoxicados Carajo, Bochy Vení para acá, llame Bochy, Bochy Era evidente que lo que Bochy necesitaba era algo más que un par de días al aire libre Lugo estaba muy preocupado porque su perro no parecía poder salir de aquel pozo en el que se encontraba Vamos, Bochy, te estás divirtiendo Dale, tráeme ese palito Dale, vamos No tira el palo tan lejos, señor Lugo Señor veterinario, ¿es usted? Sí, justo vine a bailar acá, cabizajece Y lo veo usted jugando con Bochy Pero le recomiendo que el palo lo tire un poco más cerca ¿Por qué? Porque su perrito está tan hecho mierda que va a buscarlo gateando No exagere, le pido por favor Usted siempre tirando al Bochy para atrás Bueno, haga lo que quiera, eso sí Ni se le ocurra tirar el palito para el lado del agua Si Bochy intenta nadar se va a ir para abajo como una doquina Bueno, lo voy a tener en cuenta El otro día pensando justamente en su perro Seguí a la conclusión de que... ¿Qué es lo que sería mejor para él? ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, es un plan bastante simple Para no entrar en detalles Solo le digo que la idea incluye una pistola con una sola bala ¿Le interesa? ¿Sacrificar al Bochy? Pero, ¿usted está demente? Sí, ya sé que está un poco viejito Pero, ¿de ahí a sacrificarlo? Recuerde que cada año canino equivalen a siete humanos Sí, ya sé ¿Cuántos años tiene Bochy? Y el otro día es el cálculo Tiene como treinta perrunos Unos doscientos diez humanos ¡A la mierda! Con razón está tan destruido No diga eso ¿Le falta mucho a Bochy para agarrar el palito que tiré? Y algunas horas Recién está a medio metro nuestro Tal vez tenga razón, veterinario A lo mejor... A lo mejor sacrificar a Bochy es... Es la mejor opción Sí, sí Aunque el corazón se le rompía solo de imaginarlo Sacrificar a Bochy parecía la opción más humanitaria El perro estaba viejo Cansado y baqueteado Por lo cual su vida se iba pagando dolorosamente Con la ayuda del veterinario Lugo planificó todo para que sea lo menos traumático posible Bueno, ya está casi todo listo Bueno, cuando usted lo disponga, lo hacemos Está bien, eso sí Le pido que le pongamos una inyección o algo así Lo del balazo no me gusta mucho ¿Ah, no? No, y mucho menos su idea de ponerle un blanco en la panza Y dispararle de lejos Pensé que además de sacrificarlo podía divertirme un rato Pero bueno, le damos la inyección si quiere, ¿no? Bueno, gracias Bochy, vení Una pregunta Después de darle la inyección, ¿qué se hace con el cuerpo? Bueno, hay dos opciones La primera es enterrarlo en su jardín ¿La segunda? Se lo vendemos a mi cuñado que tiene una fábrica de salchichas No, 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 qué barbaridad No, no, jamás le haría eso a mi Bochy, me ofende ¿A cuánto lo venderíamos? Creo que 50 pesos para repartir mi timita y le sacamos No, no, olvídese, olvídese Es como usted quiere, eso sí, le pido que apuremos el trámite, me tengo que ir Bueno, ya estoy casi listo Pero antes de que le dé la inyección, me gustaría decirle unas palabras a mi Bochy ¿Me da un poco de privacidad? Sí, claro Gracias Bueno, Bochy Creo que hasta acá llegamos Quiero que sepas que pase lo que pase Jamás me voy a olvidar de vos Ni de las cosas hermosas que vivimos Lo que voy a atesorar para siempre en mi corazón es Es la vez que te conocí, ¿te acordás? No se gaste tanto que el perro no tiene fuerza para aguantar tanto tiempo despierto Se le quedó dormido a los dos segundos Bueno Hágalo cagar entonces Bueno, a la cuenta de tres, le doy la inyección, ¿eh? Está bien Uno Dos Y tres No, espere, 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 espere No, no, no No puedo hacer esto No me importa si el Bochy es una bola de carne picada Eso sería mucho decir acerca de su parro No me importa Lo único que sé es que el Bochy es el Bochy Y nunca lo voy a matar Voy a estar con él hasta el fin de sus días Creo que ese día ya llegó, mire Creo que murió de viejo No Bochy ¡Bochy! Ahí tiene, ¿vió? Sí, es increíble que semejante cosa siga habido Bueno, bueno, no nos moleste más Y ahora déjenos solos que llegó la hora de... ¡Jugar con la pelota! Haga lo que quiera, adiós Vamos a jugar, Bochy Pero para que no tarde siete horas en ir a buscarla Te la pongo en la boca directamente Ahí va Muy bien, Bochy Te quiero mucho Mientras el veterinario se iba de la casa Luego se fundía en un fuerte abrazo con su mascota Estaba feliz porque su perro seguía vivo y no iba a abandonarlo por nada del mundo Porque aunque estuviera roto, fané y descangallado Aún lo presentaba ante sus amistades como mi perro Bochy Mario Pergolini Eduardo de la Fuente Marcelo Calma ¿Cuál es?